¡Suscríbete al canal! Todo comenzó con una mirada Todo sucedió sin decir nada Con una sonrisa iluminó mi alma Y me hizo amarla sin decir palabras Ella es perfecta para mí Es increíble que pueda existir Es doloroso descubrir Saber que nunca ha sido para mí El amor no se da cuenta lo que provocó Yo no soy libre para enamorarla Tampoco quiero destruir su alma El amor no se da cuenta lo que provocó Yo de verdad te voy a poder sacarla Eternamente quisiera olvidarla Ahora el amor se equivocó Y un saludo Para mi hermano Para la CUD Y mi familia ¡Oye! Y la puerta arriba, 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 arriba ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sea! Todo comenzó con una mirada Todo sucedió sin decirnos nada Con una sonrisa Con una sonrisa iluminó mi alma Y me hizo amarla sin decir palabras Ella es perfecta para mí Es increíble que pueda existir Es doloroso descubrir Saber que nunca ha sido para mí El amor no se da cuenta lo que provocó Yo no soy libre para enamorarla Tampoco quiero destruir su alma El amor no se da cuenta lo que provocó Yo de mi mente no podré sacarla Eternamente quisiera olvidarla Ahora el amor se equivocó Y la falta está arriba, 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 arriba Y de la comuna Máfil, región de los ríos Los auténticos del baile Siempre arriba Máfil, región de los ríos Y la falta está arriba Gracias.